La primera noticia tiene que ver con el actor Nam Joo Hyuk, ya que su empresa ha revelado que él deberá enlistarse en el servicio militar este mismo año en diciembre. En este momento Nam Joo Hyuk se encuentra grabando su próximo proyecto, el cual será el K-drama Vigilante basado en el webtoon del mismo nombre. Que algo curioso que ya sabemos es que estará llegando a la plataforma de Disney+. El rodaje de este próximo proyecto del actor finalizará a mediados de noviembre según lo que se sabe, pero todavía no tenemos la fecha exacta de cuando Nam Joo Hyuk se va a enlistar en el servicio militar. Lo único que sabemos hasta ahora es que lo hará en diciembre. Ahora hablemos del actor Kim Seon-ho, que lamentablemente tuvo que pasar por muchas polémicas para poder aclarar todo y regresar al mundo de los K-dramas. Recientemente habíamos tenido noticias sobre este actor, ya que había protagonizado una obra de teatro en Seúl, Corea del Sur. Pero ahora tenemos confirmaciones de sus próximos proyectos, tanto para dramas como para una próxima película. Primero te quiero contar sobre el proyecto que se le ofreció en K-dramas, que será titulado La Nueva Torre de Hash. Y él estaría interpretando a un príncipe que además es genio. Y su otro proyecto sería la película titulada Tirano, en donde vemos que Kim Seon-ho ya está confirmado y además se está ejercitando bastante para este próximo rol. La siguiente noticia tiene que ver con un K-drama de Netflix, el cual es Alquimia de Almas. Este ya nos había confirmado que va a contar con segunda temporada y que se estrenaría este mismo año. Así que todos los fans estaban muy ansiosos por saber la fecha de estreno de esta nueva parte del drama. Y por fin Netflix no las ha confirmado, ya que la segunda temporada de Alquimia de Almas estará llegando el 10 de diciembre de este 2022 para que no te lo pierdas. Pero además de esta noticia, también nos han confirmado algo sobre sus actores. Como es un spoiler, te lo voy a contar por mis redes sociales para que no te olvides de seguirnos por Instagram para que te enteres de qué sucedió con uno de los protagonistas de Alquimia de Almas. Y como estábamos hablando del drama Alquimia de Almas, ahora te quiero contar una noticia sobre uno de sus actores protagonistas. Y sería el caso de Yoo In-soo, ya que él ha sido confirmado para un drama de Netflix específicamente para su nueva temporada. Y sí, hablo de A la Casa de Espíritus Malignos, que también confirmó que contará con segunda temporada y está agregando muchos actores a su cast principal. Todavía no sabemos si el actor va a tener un papel muy grande en esta segunda parte o va a ser solamente una aparición. Cuando tengamos novedades, te lo comparto en próximas noticias. Esta noticia tiene que ver con la actriz Gun Hyojin, que fue noticia recientemente. Ya que sí, ella estará protagonizando el K-drama junto a Amy Noh llamado Pregúntale a las Estrellas. Pero esa no es la noticia más novedosa, ya que ella ha revelado que se casó con su prometido, el cantante Kevin Noh. Y la ceremonia se dio el 11 de octubre, como te había comentado en noticias anteriores. Pero lo más nuevo que se sabe de esta boda es que ella compartió una foto donde lucía aparentemente su vestido de novia, el cual lucía bastante chic y al mismo tiempo muy cómodo. Tú me puedes decir en los comentarios qué pensaste cuando escuchaste que esta pareja se casó. Esta noticia tiene que ver con una pareja de actores muy conocida, los cuales son Son Yejin y Hyun Bin, que se casaron recientemente y están a la espera de su primer hijo, ya que ambos asistieron a bodas pero por separado. Pero todo tiene una muy buena razón, según lo que explican varios fans y también muchos comentarios a raíz de estas fotos, es que los actores no querían acaparar toda la atención de la pareja que se estaba casando. Realmente se me hizo una muy buena acción de que los dos actores fueran por separado a diferentes bodas. Pero una noticia también que nos dio Yejin es que ella compartió por sus redes sociales que ese día había sido muy maravilloso. Así que me imagino que la pasó muy bien en el evento al que asistió. La siguiente noticia tiene que ver con el actor Kim Su-hyun y las últimas novedades que tenemos por parte del actor, ya que lo último que se supo es que realizó un viaje a Japón, el cual ha compartido por sus redes sociales. Él luce muy feliz en este viaje, que todavía no se sabe si lo hizo por trabajo o por diversión. Pero es lo último que se sabe del actor Kim Su-hyun. Kakao Page decidió reunir a los actores Cha Eun-woo y Han Su-hee para que le dieran vida en una versión real del webtoon La Villana es una marioneta. Cha Eun-woo da vida a un duque y Han Su-hee a una princesa en diferentes trailers y clips que podemos encontrar aquí mismo en YouTube. Te dejo los links en la cajita de descripción para que tú puedas ver la buena química que tienen los actores Cha Eun-woo y Han Su-hee. Ya que los fans han enloquecido por esta grandiosa química y toda su interpretación en estos pequeños adelantos que tenemos como adaptación del webtoon. Y a raíz de eso se han desatado diferentes rumores de que podríamos tener un K-drama completo, adaptación de este webtoon. Y sería con los mismos actores. Tú o pues decía en los comentarios si también te gustaría ver un drama basado en el webtoon La Villana es una marioneta. Y ahora hablemos de un próximo K-drama de romance que vamos a tener titulado Este romance es imposible ya que los papeles protagonistas se le han ofrecido a los actores Rue Woon que vimos recientemente en un K-drama de Netflix titulado Mañana. Y también a la actriz Yu Bua que vimos en la historia del Nueve Colas disponible en Viki. Ellos serían los dos protagonistas de esta historia de romance y fantasía que sigue a un libro maldito que está conectado con un abogado y su familia por más de 300 años. Pero lamentablemente nuestra protagonista lo va a abrir desatando otra vez esta maldición dormida. Realmente suena muy interesante ver un drama de romance, oficina y también con un toque de fantasía protagonizado por estos dos actores. Previamente se le había ofrecido a Chang Woo pero al parecer lo rechazó y por esa razón se le ofreció al actor Rue Woon. Ahora te quería contar de un próximo K-drama que estará llegando a Netflix el cual es de comedia romántica. Este se llama La Vida Fabulosa y será protagonizado por el idol y actor Mino de SHINee y por la actriz Che Subin. Ellos serán la pareja protagonista y la historia va a seguir a cuatro chicos que quieren ingresar al mundo de la moda el cual es muy competitivo. Por esa razón no te lo puedes perder ya que estará llegando el 4 de noviembre a Netflix para que no te pierdas esta historia de amor ambientada en el mundo del amor. Y la recomendación de la semana es la nueva película llamada La Chica del Siglo XXI que estará llegando a Netflix. Esta historia no te la puedes perder porque nos promete un amor juvenil bastante bonito y por esa razón te la quería recomendar para que tengas algo nuevo que ver en Netflix. Y esas fueron todas las noticias por el video. Espero las hayas disfrutado muchísimo. Si es así déjamelo saber con un like y en la parte de comentarios te quería pedir que dejes muchísimos sobre cuáles son tus actores favoritos y cuál es tu K-drama favorito de ese actor. Las personas que más comenten estarán recibiendo un saludo en próximos videos. Y para que puedas ver tu saludo no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita. Recuerda es gratis y es para que no te pierdas las próximas noticias. No se te olvide también compartirle este video a todos tus amigos que sean muy fans del universo de los K-dramas y sus actores para que no se pierdan las nuevas novedades. Y pues sin más gracias por haber visto este tema, miles de besos y nos vemos en el próximo.